en el mundo de las motos hay distintos modelos cilindrajes y motores el día de hoy salimos de lo convencional para hablar de las que para mí son las mejores motos paso las piwis como se las conocen en el mercado chino para hablar de estas es necesario saber que lo más importante es su rendimiento en cuanto calidad-precio siendo estas baratas y que a la vez sean cómodas para la ciudad destinadas para su buena movilidad dentro y fuera de la misma sin nada más que decir como antes que todo he visto que más del 90 por ciento que de mis vídeos no está suscrita suscríbete no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo en serio lo agradezco En el puesto número 3 encontramos la Daytona e Ibiza un modelo 150cc es un modelo tipo scooter como todas las que vamos a ver en el top con la capacidad de tanque litro de 6.2 litros esta permite pues una autonomía aproximada de 300 kilómetros por galón el aro delantero de ring 12 igual que el aro posterior que también es de ring 12 esta cuenta con una ventaja ya que las llantas al ser tampoco modelo se han vuelto a doble propósito con el fin obviamente tampoco de meterla dentro de las arenillas y nada por el estilo pero te permite por lo menos ese agarre necesario cuando estás en caminos de segundo orden su peso es de 106 kilogramos un poco bastante liviana y viene con un compartimiento en la parte de abajo de la guantera lo cual le permite guardar todos los papeles y demás el motor como ya lo mencionaba es de 150 centímetros cúbicos y su tipo de motor es de cuatro tiempos a cadenilla este manejado por un cilindro por un mono cilindro permite una potencia máxima de 8.5 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora obviamente esta moto no cuenta con lo que son el número de velocidades ya que su tramación es variablemente continua es decir no necesita hacer cambios para andar en ella el enfriamiento de esta moto es directamente por aire en su sistema arranque es tanto eléctrico como a pedal aunque bueno sabemos que las motos así el pedal varía un poco la suspensión delantera es telescópica de aceite y el amortiguador posterior es con un resorte el oxidal lo cual le permite un mejor agarre dentro y fuera de la ciudad y también para esquivar lo que son los baches de manera más holgada puede alcanzar un peso de hasta 200 kilómetros 200 kilogramos y el freno delantero es de disco y el freno posterior es de tambor ahora bien este disco es axial lo cual le permite un mayor agarre para su peso el precio estimado de esta moto es de 1.600 dólares ecuatoria en el puerto número 2 encontramos la motor 1 fati 175 con una potencia de 9.4 caballos de fuerza y un rendimiento de 32 kilómetros por litro o una autonomía de 229 kilómetros por galón esta genera una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora con un tipo de motor a cadena y automática esta cuenta sólo con un arranque de cdi encendido completamente eléctrico a diferencia de la otra que también contaba con encendido por pedal el freno delantero de disco y también posterior de tambor igual que la anterior moto la diferencia su suspensión ya que la delantera telescópica es telescópica y la posterior cuenta con un doblómetro amortiguador con resorte incluido lo cual le permite que sea un poco más cómoda al momento de subirse en dicha moto el enfriamiento de esta moto también es por aire y la capacidad del tanque es de 6.2 litros cuenta con una llanta delantera 130-60 rin 12 y una posterior 130-70 rin 12 ahora bien sus llantas vienen de paquete con forma de pista lo cual hace que sea el agarre netamente para la ciudad la velocidad de esta moto al contar como lo mencionaba con una transmisión variable continua hace que no necesite poner cambios y una ventaja de esta moto aparte de que puede interesarla con música es que su tablero es digital así mismo como sus luces completamente led esta cuenta con un precio estimado en el mercado de mil 899 y en el puesto número uno iba a entrar en realidad la versión evolucionada de esta moto y eso quería hablar de la china de storm 175 como la ven en la imagen más sin embargo por temas de mercado la saca descontinuado del sistema ya no más allá estamos de los 2018 pero ahora bien llegó su versión mejorada y es que hablamos de la china de city max 175 está con un motor cv de 175 a cadenilla genera un arranque tanto eléctrico como pedal lo que le permite generar una potencia máxima de 10.2 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto esta cuenta con tipo de freno tanto disco en la parte delantera como en la parte posterior del tambor y una velocidad máxima estimada de 90 kilómetros por hora ahora bien la capacidad del tanque es de 6 litros lo cual hace que tenga un consumo por galón aproximado de 170 kilómetros por galón esta cuenta con unas llantas delantera 130-60 ring 13 y posterior 130-60 también ring 13 ahora bien sus llantas al ser de ciudad pues como lo mencionaba son ideales para la ciudad una ventaja que tiene esta moto es su suspensión ya que la delantera es telescópica y la posterior cuenta con un amortiguador variable en cinco posiciones lo cual le permite pues tener o mayor dureza o mayor flexibilidad depende a lo que vayas a usar su enfriamiento es netamente por aire y su transmisión como lo mencionaba pues también es variable continua es decir que va aumentando a medida que vayas aumentando las velocidades y revoluciones su precio estimado en el mercado es de aproximadamente 2000 dólares bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben qué tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós